Mi gente, aquí estamos, miren, de regreso, miren. Y adentro, en la blanda. Y siempre adentro, porque miren el gran viento que está aquí en El Salvador, miren. No es que le tengamos miedo el viento, sino que no lo deja cocinar afuera. Por la cocina, ¿verdad? Que Bambalea la llama. Porque de verdad, porque está haciendo calor. Sí. Y le da el aire a uno. Pero le aterra todo hasta los ojos. Que fíjense que es que está haciendo el gran norte, porque es muy fuerte, como suban los palos. Pero, ¿vieron qué calor es el que se siente? Sí. Bien caliente, está todavía, fíjense. Y a pesar del gran norte, y desde buena mañana, amaneció así, nortear y nortear. Que si hubiéramos lavado. Se los empolva todo. Sí. Y todos los calzones hubieran ido a poner los vecinos. Volando. Los sombreros los voy a caer. Miren el techo, las que ya son de calzones. ¿De quién son estos voladitos, tí? No, a mí no, nada, es que llovió. Así me llevo a acorrentar calzones. Ah, porque hace huracán también cuando llueve. No, y como ahí se llenaba, déjame a ver cualquier hora que pongo allá por la puerta. Sí. Sí, un calzón rojo que tení. Se me cayó, y después que se me cayó la correntada, salió. Se lo llevo. Sí. A ver dónde va a quedar el todo. Así es que así, mi gente, por eso estamos aquí adentro, miren, haciendo un video más, miren, para que ustedes vean qué es lo que estamos preparando ahorita, ¿verdad? Así es. Vamos a hacer unas ricas tortitas de verduras, unas ricas tortitas, miren, aquí ya piqué el jote, miren. Aquí tengo tres papas, tengo un whisky y le voy a poner la mitad de zanahoria. Si a ustedes les gusta esta receta, la pueden hacer hasta con brócoli también. O con la verdura que les guste más. Ajá, a ellos y a los niños. No tiene que ser la que uno use, es la que tiene que ser la que el más le guste, así es. Miren que esta tortita. Les traigo la otra tablita, mami. Queda deliciosa. Así es que ahorita aquí estoy picando toda esta verdurita, papas, cejote, zanahoria, whisky, y le vamos a poner queso fresco, miren. Así es, miren. Aquí está para un poco de queso fresco ya desechito, miren. Parecido a las cojaditas. Le vamos a poner un poquito de harina, le vamos a poner huevos para que las tortitas se les peguen. Consumente el pollo al gusto. Ajá. Van a quedar deliciosas, mi gente. Todo esto se va a pasar por agua erudida. Acá está, miren. Ahí está hirviendo ya el agua. Vamos a pasarlo por agua caliente para que se muerde un poco esto, ¿verdad? Y de ahí se mezcla todo, ¿verdad? Ajá. Y de ahí que esté todo frío, se le pone el queso, se le pone los huevos. Ya van a ver cómo vamos a preparar esto. Y quieran unas tortas. De chuparse los dedos. Sí, sí. Pero no voy a hacer esto. Vaya, miren, van a poner la verdurita en la huita hervida. Vamos a hacer tortitas bien ricas de verdura. No solo de carne se pueden hacer, sino que de verdura, de vegetales. Como les digo, ustedes allá pueden hacer, pueden poner otra clase de verdura. Que a ustedes les guste. La que más les gusta pueden hacer. Ya, al estar blandito esto, lo sacamos, lo colamos y ya van a ver lo del demás. Ahí ya lleva sal, ¿verdad? Ya. El procedimiento. Ya lo vamos a seguir mostrando. Ajá, ya lo vamos a seguir mostrando. Vaya, miren, ya se coció la verdurita. Mira que rica está. Lleva papa, whisky, zanahoria y ejotillos. Sí. Y aquí, miren, se va a dejar hacer el quesito, ¿verdad? Quesito fresco, miren, como cuajadita. Vamos a poner una pijita de consomé. ¿Y si lo de este queso le pueden poner? O mozarela, a ver, que ahí viene como rallado. Sí, le pueden poner. ¿Y quieren echarle como quesillo? Vamos a poner un poquito de harina también. No se podrá. Yo digo que no, porque como el quesillo. El chinglose. Esta es la cosa. ¿Puedes mozarela? ¿Puedes mozarela? ¿Viste? Pero hay veces que no se pueden hacerlos comer que uno quiera como otro queso. ¿Quién sintió el queso ya? Una choncha. Una ratona. Porque en la refri hay queso fresco. Vaya, esto ya está. Échamelo aquí, por favor. ¿Todos? Sí. La harina van a ir a escuchar. Ya le puse. Ah, ya le puse. Ya le puse. Te va a hacer una sola mezcla, miren. Ya, estoy haciendo una sola mezcla. Qué bonito es el mío. Ya le puso todo, 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 todo. Y se le va a poner el huevo, ¿verdad? Ajá. Eso es lo que me falta, poner el huevo. Vaya, miren, ya se mezcló bien. Ya está todo. Lleva huevo, lleva queso, lleva harina, consume al gusto, ¿verdad? Ajá. Pasa a ponerle huevo, pero al mismo tiempo ayuda a pegar. Ajá. ¿Verdad? Así es que ya estuvo aquí el material preparado para las ricas tortas, mi gente. De verdura con queso fresco. Así es. Bueno, y esperamos que les haya gustado este video y nos sigan apoyando. Se les agradece a todos y se les manda muchas bendiciones. Bueno. Y el Señor me lo guarde, me lo cuide y me lo bendiga, mi gente linda. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.